El huevo de pascua En ese tipo de creencia se basa la radio No tiene forma oval Se está abriendo el paquete, le decimos a los oyentes Acabo de renunciar Estaba buscando en realidad una carta Según me anunciaron en la puerta Deberíamos sacar primero la bolsa de Nain Se le pegó ahí Vamos a ver la carta La carta es muy pequeña Y dice así Querido Víctor Hugo Morales No Señor Bueno Él dice Felices Pascuas Pero estoy viendo quién Quién firma Aquí está, Carla Con mucho cariño, Carla La italiana Después vamos a cantar Carla la italiana Ahora dígame, semejante huevo Sí Sí, doctor No Por favor Qué fantástico El domingo Hay huevos Esto es para compartir conmigo De este tamaño Yo nunca tuve la gracia de que me regalaran un huevo semejante Pero me han dicho que dentro de esos huevos hay otros huevos Como una mamús Como una mamús Sí Huevecillos Y generalmente adentro tiene sorpresas Sí Es un marido para los niños Puede haber muñequitos Sí Puede haber pitos Sí Puede haber El pito pascual Sí Puede haber frijoles Cosas dulces ¿Frijoles? ¿Cómo se llama? Porotos Porotos Sí, sí Cosas redondas dulces Huevos porotos adentro de un huevo de pascua Buenas tardes Sí, buenas tardes Soy una madre Sí, ¿cómo le va? Huevo de pascua para niños con sorpresas dentro Sí, todos Pero no las cosas que decía el señor No, no Eran pocas y malas No, a veces Algo que al niño lo llene No sé de qué No, a veces no entiende de qué A veces trae un patrullero adentro Ay, qué lindo Un patrullero de juguete O un agente del orden Pero uno nunca puede saber lo que puede pasar dentro de un huevo No, un patrullero de juguete Rompe el huevo y dice documento Dice el tránsito Un patrullero de estos que no se le mueve la rueda Son cosas rústicas Ah, juguete rústico Qué bueno una juguetería Juguetería rústica Sí Todas cosas que andan feo Y que no están bien dibujadas No, claro Y como dice usted, con rueda fija Fija, no le andan los autos No le andan los autos Hay que empujarlos Deceptivos Sí El niño, casi así Peor es cuando le toca A mí me ha tocado como sorpresa Sí Un peine Un peine ¿Usado? No, no No sé Lo peor que puede encontrar uno dentro de un huevo son pelos En las antiguas atracciones del cotillón En las chucherías Ah, sí Peña un peinecito Nunca había un peine ¿Estás seguro que era un peine? Segurísimo Sí ¿No? Yo lo lecí Peinecito de plástico La gente vivió en mi mismo siglo Hay gente que se está peinando incluso Con los peines encontrados dentro de los juegos de Pascua Era muy pequeño Muy mucho Para una ceja Pequeño e inútil Sí Y un peine pequeño suele no deslizarse Incluso son tan pequeños que hasta el pelo es más grueso que el espacio interdental Claro Eso venía a un camión cisterna también a veces le aparecía ¿No? Que uno venía a decir que era Bueno, entonces estamos con testes en que las cosas son fatalmente una porquería Sí Las que hay dentro del juego Pero de los pequeños huevos estamos hablando Pero eso A estos juegos grandes prometen un contenido Sí Por ahí hasta viene un celular adentro algo Podría tener un celular No tiene un peine pero quizás un secador de pelo le viene Claro podría ser Nunca viene mal Nunca viene mal ¿Usted no lo mueve antes para adivinar? Sí, pero no mucho Porque podría romperse el huevo Y diseminarse la sorpresa Sí Por todo el No es una piñata Por la vereda En cuatro patas juntando pitos No Lo ideal sería Lo más aconsejable Con un cuchillo Porque el huevo son dos mitades pegadas Dos medios huevos Sí Bueno, ok ¿Me van siguiendo? A ver, esperen que anoto Primero hacen una mitad Hacen la otra ¿Así lo fabrican, doctor? Sí, hacen dos mitades Y después con una especie de pegamento Algo lo pegan en el medio ¿No hay huevo macizo? No ¿Y cómo lo hace? Huevo macizo, horrible Así de duro ¿Quién es? No, no, señor Con un cuchillo muy centrado Podemos cortarlo por la mitad Porque la otra es romperlo con la mano No, eso es de... ¿No se rompe? Sí, se rompe Pero cómo... Por ejemplo, tirarlo al piso No, señor No Y después juntar todo No, es mejor, como dice el señor En una sierrita de calar sandia Claro, de a poquito Calar también el huevo Hacer un pequeño agujero y espiar Incluso cuando usted tiene un... Incluso cuando usted tiene un... A mí me dijeron que algunos comerciantes Que venden huevo de pascua Los espían Y se agarran para ellos Las mejores sorpresas No, cómo los van a espiar Sí, cómo no Sí, hacen así Mire, usted que habló de los comerciantes La verdad Que hay que decirlo Hay preocupación entre los comerciantes De huevo de pascua Ajá, ¿por qué? Por esta especie de ola de calor Que afecta a Buenos Aires Ah, se le derriten los huevos Que nos está derritiendo los huevos, señor No pueden permanecer los huevos exhibidos Que ya presentan Un aspecto Bueno, hay que... Sí, iba a decir Yo creo que... Hay que mirarlo Si el color no es parejo Y tiene como distintas manchas En realidad los huevos no son necesarios Recháselo, señora Bueno Si le quieren vender un huevo Que como dice el señor Si tiene manchas Que no es de todo el mismo color Ah, ¿sabes qué pasó? Que ese huevo estuvo al sol Claro De la vidriera Y después fue a la sombra Entonces, ¿vió el huevo al sol como se pone? Sí, dígamelo a mí Por favor Entonces... Quedan marcas que ustedes son indelebles No las pueden sacar Y después el comerciante inescrupuloso Trata de disimularla No sé qué forma Ahora, bueno No todo es huevo, ¿no? ¿Cómo? No todo es huevo En la pascua También están las gallinas de chocolate Ah, sí Los conejos de chocolate ¿Por qué? Esa... Esa... Esa variedad Es que a mí me parecen un poco superfluas Si ya hay huevos Sí ¿Qué es si ya tengo de un conejo? El conejo no sé Lo que pasa es que el conejo está ligado a la tradición de la pascua ¿Estás seguro? ¿Sí? ¿No es el huevo? El huevo y el conejo Ah, bueno Pero el conejo es una especie de heterodoxia Yo si fuera niño Y me regalaran un conejo Lo rechazaría Bueno, no, pero... Yo no Exijo el legítimo huevo de pascua, padre No, pero... Dando muestras de un carácter Que seguramente Será indicio de mi condición de futuro tribuno Bueno, pero escúcheme El niño igual recibe bien el conejo Porque la forma animal Es agradecida en general por el niño Sí, y en realidad Le hace más gracia un conejo que un huevo a un niño Sí A un niño o a cualquiera Sí, bueno Para no hablar de la gallina Pero la gallina sí tiene un nexo con el huevo Claro La gallina pone los huevos El conejo no tiene nada que ver ahí Pero si usted dijo que tiene que ver con la tradición No Pero tiene que ver otra cosa Porque el conejo significa prosperidad ¿Desde cuándo significa prosperidad un conejo? Desde ahora Conejo, la vida Nunca lo escuché La vida El conejo se reproduce un montón Claro Y ahí viene la prosperidad Estamos necesitados de cosas Necesitados De cosas que significan prosperidad Bueno, pero hubiera buscado un poco más Estamos muy interesados En el Congreso Nacional Sí En símbolos de prosperidad El conejo Por ejemplo, el conejo No, pero No, 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 eso Entonces, nombramos al conejo Y la gente ya tiene una idea de prosperidad Que de otra manera Es imposible inculcar No, pero discúlpeme Usted mira un conejo Sí Lo vuelve a mirar Y hay tres conejos Bueno Lo vuelve a mirar Y hay doce Pero eso no es ser próspero Sino ser dócil a la reproducción Para no decir otra palabra Mantenga la prudencia Uno, uno, dos, tres, cinco, ocho, trece Es la progresión de Fibonacci Dicen que así van creciendo los conejos Bueno, pero de ahí O sea que si usted se da vuelta dos años Después hay tantos conejos como puntos tiene el universo Sí Sí, algo así Ahora, si el conejo no tiene nada que ver con la Pascua Tampoco la prosperidad tiene nada que ver con el conejo Ni con la Pascua misma Ni con nada en estos tiempos que corren Eso Ya no es símbolo de nada Ni el símbolo ni la cosa No Hablando de la cosa Sí Rosca de Pascua, ¿tiene? Sí, por supuesto Muy bien Sí, bueno Explíqueme en qué se diferencia una rosca de Pascua De una rosca de Reyes Son muy distintas Significan distintas cosas, ¿eh? Bueno, acá le puede decir mi socio Sí, por eso Él hace la rosca de Pascua Y yo hago la rosca de Reyes Ah, ¿qué diferencia hay entre una y otra? El huevo No me diga que la de Reyes carece de huevo, etcétera Porque no lo creen Y pero basta con verlo Y basta con verlo A mí no me consta la ausencia de huevo en la rosca de Reyes Y pero no la fui a ver, yo le puedo decir La fui a ver, pero se me mezclan con la Pascua anterior No, bueno Es decir, no está tampoco mi cerebro abocado a la tarea de registrar en mi memoria Roscas de Reyes y de Pascua ¿Quieres saber cuál es la verdad? No, ¿cuál es la diferencia? Es la misma, ¿no? Es la misma rosca Es la misma, incluso la que me querían vender y deseché por vieja en Reyes Me la van a encajar ahora como nueva en Pascua Y bueno Bueno, la rosca de Reyes o de Pascua también se la venden trenzada, ¿vio? La misma... Está loco usted, ¿cómo trenzada? Sí, se la venden como un budín trenzada No hay roscas en forma de cadena Mira, miren qué buena idea para vender muchas roscas de Reyes Claro Así es como cadenas Cada una en un eslabón Claro, cada una en un eslabón Pero, ¿cuántas roscas de... Infinitas No, bueno, no, infinitas no Tantas como usted quiera, señora Buenas tardes Pero no comemos tanta rosca, ¿cómo se come? Bueno, esto sí conviene para familias muy numerosas o batallones de infantería Bueno, sí O cosas así, señora Sí, de todos modos, insisto con la simbología, una cadena tampoco tiene que ver con la Pascua Bueno, una rosca tampoco El amor también es una cadena Sí Si bien se mira Una dulce cadena Ah, me gustó Sí, en el caso de las de Pascua Sí Bueno, y por estos días también hay muchos campeonatos del huevo más grande, el huevo... No, no, claro Hasta ahora el trofeo fue Mariloche, no sé si hay una ciudad... Mariloche hace unos años se jactaban de haber construido el huevo más grande jamás visto Sí, sí, sí No, fue visto, sí, sí Sí Iba a pedir perdón por esa manera de decirlo Pero es así como se estila Incluso todos los lugareños de Mariloche se cercan a la celebración en Pascua y el huevo se rompe y todo el mundo come Sí, ahora lo rompe, va el intendente... Va el intendente y rompe el huevo, o los huevos, si es que fuera un concurso... Si es que fuera una gestión Y sin embargo lo aplaude No, van creo que con un tractor, todo... Pero rompe el huevo con un tractor Sí, sí, pero señor, es muy duro para que conserven la forma... Ah, chocolate no es duro, no, no, no... Pero para que conserven la forma de un huevo gigante tiene que ser de un grosor... Pero, ¿cómo de gigante? Y, por ejemplo, como la pirámide de... ¡Eh! Espera, si no le dije nada ¿Como la pirámide de Egipto? De mayo, acá de la... Ah, de mayo ¿Cuánto tiene? No sé si tan grande De dos metros No, un poco más tiene Mucho más Parece que tiene el tamaño de una pelota grande No, señor, si no, no sería el huevo No vendrían fotógrafos de... Hasta de Neuquén a sacarle fotos Sí Bueno, lo mismo pasó con... Y van y se sacan, los turistas japoneses Se agarran así Y se sacan ¡Huevo! No, además le dice Ponete más atrás que salga entero el huevo Claro, y que le dicen Yoshiro Sí Que se vea que sos una persona Claro Porque si no, el huevo pierde referencia Si usted saca el huevo solo Se lo digo como fotógrafo Sí El huevo solo No se sabe el tamaño que es No hay ninguna referencia Puede ser un huevo de 50 centímetros Lo mismo Lo mismo En cambio, ya cuando hay un japonés al lado Sí Ya usted mentalmente calcula La altura promedio del japonés Y este huevo Y bueno, sí Puede continuar Es de los más grandes Le iba a contar que otra celebración muy importante Es el salame más largo que se hace en Tandil ¿Para Pascua? Para Pascua El salame de Pascua Me parece que voy a ir a Tandil El salame de Vigilia ¿Lo probaron? No sé si es exactamente para Pascua Pero puede llegar a tener un kilómetro y medio O un salame Sí, sí ¿Un kilómetro? ¿Usted está llegando a Tandil? Sí Sí Se pasa Que un kilómetro y medio antes Que te vienen ahí cerca de la Movediza Y ya me dicen Mirá, mirá ¿Qué es eso que hay allá? Al costado de la ruta sobre la Bancuina Dice Es el principio del salame Y hay gente que se saca ahí Saludando los Boy Scouts Lo tienen que transportar entre muchas personas Sí, bueno, claro Bueno, hay un desfile Que hay como una especie de... De trencito, digamos Sí Dígalo, dígalo con todas las letras Están todos sosteniendo el salame El salame De repente tiene que doblar Llegan a la esquina y tiene que doblar Hay personas con mandarines Son los Boy Scouts Entonces hacen gestos como que dolen Porque dicen Hay que organizar Hay que organizar No, pero igual el salame tiene la virtud Si tiene una Sí Que se dobla Claro Sin quebrarse Sí 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 Hay algunos Tiene esa versatilidad Sobre todo si es largo Largo como dice el señor Aunque cuidado El salame con el tiempo tiende a endurecerse Háganse la siguiente experiencia Cuéguese un salame de un tirante de la cocina Sí Déjeselo un año Bueno, un año Tantéselo nuevamente Y notará que su dureza ha aumentado Es una piedra Es una piedra Una piedra No puede Y es mejor Porque usted lo puede cortar En feta finísima Sí Pero los dientes Y hace un revestimiento de la cocina Ya le queda la Azulejo Para hacer un sándwich Yo prefiero el salame endurecido Sí No el blando Que es como un bife Sí No, bueno El fiambre blando Se lo digo como Buenas tardes Buenas tardes Se lo digo como el masonero El fiambre blando No, acá no No tiene lugar Bueno, pero no tiene lugar Usted Hay que ver como lo tiene el estacionado Porque Hay que dejarlo estacionado Bueno, ¿qué le acabo de decir? Hay que colgarlo de un tirante de la cocina Bueno, pero por un tiempo X Y El tiempo y además las condiciones Tiene que ser un lugar Donde no le da el sol Claro Ah Y también donde no haya mucha humedad Claro Porque se le humedece Y Y tiene que ser un dueño Templado en su carácter ¿Por qué? Y porque la persona Que ve un salame colgado de la cocina Se tienta Ah Un poco pasas Diez veces por día Y ves el salame colgado Que gana de comérmelo Que gana de comérmelo Aparte larga el olorcito Ah Sin embargo tenés que pensar No Carlos Suponiendo No, está bien el Carlos Sí El nombre es suyo Sí, no importa No, Pulano Este salame dentro de un año Estará mucho más sabroso Sí Pero No, difícil Son 3.650 tentaciones en un año A diez por día Claro Pasa seguido por ahí Y me imagino el perro sentado Mirando el salame Hay que cuidar mucho Los animales domésticos Sí Porque el perro por ahí Aprovecha una circunstancia favorable Como por ejemplo La presencia de una silla por ahí Y un día Mirás el salame Y no está Ojo que el perro bien estacionado También puede ser tentador Igual tengo entendido que Como no se puede comer carne En estos días El día mesato No se puede comer carne Mañana sería el día que Eh, claro ¿Cuál es la pena por eso? Eh, ¿es verdad que uno se va al infierno? No 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 hay peregrinación a Luján que te salga No No Yo tengo que hablar con el cura De al lado de mi casa Son símbolos Son simbologías religiosas ¿Que el infierno es un símbolo? ¿Qué hago? ¿Es así? ¿Entonces estos años de bondad para qué? Para darme cuenta de que era una metáfora Es lo que se llama comidas de vigilia Claro Con la idea de Claro, empanadas de vigilia Empanadas de vigilia Uno come la empanada y después tiene que estar despierto Y uno se siente más bueno, ¿no? Cuando come una empanada de vigilia El pescado, sin embargo, sí se puede comer Sí, por eso las de vigilia tienen pescado Qué bien una religión que tenga Esas, este Proligidades Bueno, el pescado Alimentarias Mucha simbología religiosa también Que es claro La multiplicación de los peces Pero no, no me haga hablar de simbología cristiana No, 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 le digo por si alguno de nuestros oyentes Quiere transgredir Sí Bueno, que sepa que es espor Sí, sí Bueno, no, pero Ok, ya Hay muchísima gente que no es Pero usted está amenazando Usted está amenazando Pero usted la arregla fácil No, bueno Que no soy religioso No es religioso No, bueno No, bueno Capaz que mañana Hacen un asado Y no es religioso Pero discúlpeme Su tono parece más bien de amenaza No, no, no Lo estoy diciendo No, no, me está diciendo No, no, me está diciendo Que cada uno se haga responsable No, no, pero que es más fácil no creer que creer Bueno, no importa Sí ¿Qué más? Es verdad ¿Qué más tenemos para festejar la Pascua? No, y después el domingo festeja así la Pascua Sobre todo con los huevos, señor Eso es lo que Ahora hay huevos también más heterodoxos Está el huevo de blanco, de chocolate blanco Sí, nórdico le dicen ¿Nórdico? Nombre técnico, sí Ah, no sabía ¿Cómo le llaman? Nórdicos El huevo nórdico Yo siento decepcionarlo Pero usted sabe que el chocolate blanco no existe No es chocolate Es como Papá Noel Ah, sí, buenas tardes Es manteca de cacao Sí, eso le estaba diciendo ¿En serio? A mi señora esposa No, se manteca de cacao No, por favor Con lo que usted se pone para no pasparse los labios Sí Si usted se pasa un huevo por la boca Ah, sí, sí Retire sí, señor No, no Es lo mismo Un huevo de chocolate blanco Tiene que ser el chocolate blanco, por supuesto Genera la misma lubricación bucal Que la manteca de cacao Muy bueno Bien Voy a hacer una denuncia He visto He visto que algunas panaderías En Pascua y alrededores Dejan de hacer factura O la dejan de exhibir Dejan de hacerla Porque en los mismos Claro Estantes donde cunden Cajan las rocas Hay Me enseñó que Empanada de vigilia Sí ¿Por qué por esa cara de asco? No me gustan, señor Huevo de Pascua Yo qué sé Sí Yo quiero media luna Yo me importa Ahí le dije Escúcheme Ahí tuve un lío con un panadero creyente Sí Le digo Y si yo no soy creyente Este Panadero No, bueno Pero el tema Escúchame una cosa Finalmente La factura Es lo mismo que Tiene los mismos elementos Harina, sal No No, señor No es lo mismo No hay una panadería Que sea La atea de Villa Urquiza Y le vende Está muy bien eso Claro Está ahí Entonces, bueno Tienen panada de vigilia No La atea Usted tiene que cruzar el frente Panadería del Sirio La tienda Pascual Y ahí todos los artículos para no creyentes Bueno Fatura Qué sé yo Carne Carne No vende nunca carne Y hoy vende chorizo Hoy hacemos sándwich Pero por qué, señor Cuando Qué tal Qué tal Cómo le va Cuando termina la vida Cuándo podemos volver A la ingesta de carne Creo que el domingo El domingo mismo Se puede comer carne El sábado No Sábado o el domingo ¿Cómo es? Más o menos ¿Cómo, padre? ¿Cómo, madre? Más o menos No dice ninguna Mirá si la Biblia Diciera más o menos O dice Sábado pescado Domingo carne Creo Es que es un restaurante No Tiene el menú Y hace Big Mac el domingo Pero no es así No hay, por ejemplo Huevos que dentro tengan una persona Se ha hecho, ¿eh? El huevo de Bariloche Hace unos años Sí Bueno, no quiero dar nombres No Pero si van a los archivos Había salido una conocida actriz Que no es Esther Goris Ajá De ahí adentro De adentro de un huevo Sí, del huevo más grande Eso proviene de una vieja y desagradable Como costumbre machista Que era la de Poner señoritas dentro de las torcas Claro Sí Como si una señorita fuera Un adorno Como una matraca, ¿no? Incluso a veces tenía una matraca esta señora Sí Yo trabajé mucho en panaderías En la Nacional de Caseros Una de las mejores Una de las mejores Una de las mejores Y en señoritas dentro de las mismas Sí Era la pionera La panadería era la pionera Sí, sí Y... Nosotros recibíamos encargos De personas, de hombres machistas Sí, sí No sé Sociedad Argentina de machista Hablaban de sus cosas Cómo puede ser Le hago una pregunta La chica que iba dentro de la torta ¿Era conocida del hombre que cumplía años? A veces sí Y a veces no Cuando le querían dar una sorpresa Por ahí ponían una chica Que él pretendía de alguna manera Ah, bueno Que tenía una relación previa con él No sé cómo es Ahora, cuando no podían conseguir esa información Ponían una cualquiera Que calculaban que le iba a gustar al tipo Y nosotros teníamos unas chicas que Bueno, cumplían con eso Ahora, fija Como un trabajo que estaba ahí Sí, como un trabajo ¿Y cuánto tiempo antes la meten a él? ¿Cuántas qué? ¿Cuánto tiempo antes? Bueno, según el día ¿Cómo según el día? Si era el cumpleaños del tipo Si caía domingo En general tratábamos Sí De que fuera Que la persona Pasara el menor tiempo posible Y sí, desde luego Si no está dentro De nada De unos minutos De optimizar Al principio Incluso cuando teníamos No tanto trabajo Eran unos minutos antes Claro, claro, claro Y sí Discúlpeme No sé de qué me río Sí Antes de salir Para el lugar Donde se festejaba el cumpleaños Entraba la chica Y le hacíamos A última hora Un cerramiento Un cerramiento Una tapa Y la chica Pero después ya tuvimos muchas Pedimos Uy, tenemos esta, aquella Bueno Y ya Tenías que pedirla con anticipación Sí, bueno Y bueno En una ocasión Sucedió Que nos olvidamos De entregar una de las tortas Yo loco Tiene una chica dentro Tapamos Ya sabía ella Que tenía que esperar Algo así como 24 horas Pero es una barbaridad Ya sabía, claro Ella ya le dijimos Mirá que estamos atrasados En la... Bueno, es fenómeno Y ella sabía Que estando dentro de una torta Sabés que ¿Qué de ahí? Perdés la noción del tiempo Bueno Te parece Que pasaron Diez días Y a lo mejor son cinco minutos Horrible ¿Quién la sintió? Sintió que Que habían pasado diez días Bueno, pero eran cinco minutos Y se aseguró que eran No, eran diez días Ah, bueno Entonces Es una barbaridad Y una claustrofobia Y además Un claustro oscuro Hasta que Bueno La abrimos Finalmente la torta Y salió No, no, no No, no No, no Alegría, alegría Pero, ah, bueno Pero encima cumplió Con su deber Hasta en ese sentido Sí, sí Diga que Era torta ¿Qué cosa? Se le fue comiendo La torta por dentro Claro Y pues diez días Hay que aguantar Y la borracha La torta La torta, sí Por favor Bueno, pero diez días Entonces sobrevió Bastante bien, ¿no? Bastante bien, no Pero bueno A partir de ahí El dueño dijo Muchachos Se terminó este negocio Y sí Un día vamos a tener Un disgusto Y sí ¿Qué le parece? La tuvo ella, señor Sí, sí, sí Incluso este muchacho Quedó medio trastornado ¿El dueño de la panadería? Sí Ah, cada vez que cortan Una torta Se esconde Sí, sí A ver quién sale A ver quién sale A ver quién sale ¿Qué le parece?